muy buenas a todos aquí estamos en reverencia que cada nuevo partido del fema street que hacía tiempo que no jugábamos y grabábamos así que aquí venimos con un rey de la pista madre mía el lorien de ese jugador del lorien lo que se está marcando ahí yo tengo aquí en el lorien tengo a emegara madre mía ese temido del pez 14 porque es que un partido no sí 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 ya se me olvidaba qué es esto de rey de la pista así que forma de pasártela es que los controles son arda arda natural se me olvidaron los controles de este juego yo tiro normal con si fuera esto un cifo un perro anual y así seguimos para quitarle la cuadra o círculo chile no romántico ala ala tiene que el trompeta del propio paquete les vienes es que va todo chetado con el s&t en de los años no sé qué porque tiene ahí agua mellar y si no va por un gol que sigue vivo por ahí madre mía y el saco ese no será el de liverpool y psg pues sí digo yo y si se llama saco pues será saco y en negro blanco en botella ala 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 que le he dado a quitarla joder se nota que hace que no jugamos y nos damos ni hacer regate ni nada mira que un banalítico todo madrid mía como te la corto ahora ya ya 2-0 y me lleva ya bueno si todavía hay alguien que no sepa cómo va este juego es empezamos cada uno con cuatro jugadores ahora y el que marque se le elimina ese jugador y el primero que se quede sin jugadores en el campo a ganar virgen santo mariejos hola y me lo mata ahora bueno como no lo metas es para pegarte y no tira yo me aseguro por tanto de asegurarlo que persona más cerdas uy uy el rebote que te metes pero no quítala ahí no y bueno su forma de quitarla quiere hacer el sombrerito ese pero no 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 ven vámonos estamos solos si bueno tiene por dinero vete qué precisión de tío tiene ese tío madre mía tres horas y te he dejado que me metas uno así por por dejar hola pues gracias no ese no te lo he dejado pero parece que sí y ese se va a tragar que flipa el otro está ahí quitecito era un golazo bueno como era para tirar bonito l1 o r1 no lo sé no me interesa en estos momentos hola vamos a matar si si y tu me estás matando hoy miro uy uy lo dimos la mente muere no si si 1 1 venga solo nos queda uno cada uno no la he cagado vamos 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 por culo chorreros de mierda tú por hacer el tonto pues hacer el tonto intento regatearte ¿no? pues hacer el tonto uno para uno tú tiras de marca bueno pues me ha ganado y como siempre la revancha ¿no? eh hombre ¿me la darás? no no si la quieres tú yo si que la quiero porque es de un 3-0 fácil que marques sin querer tú 3-0 fácil yo cubro aquí todo lo que quieras uy que te meto dentro de la puerta no ¿qué hace? ¿qué hace? ¿la ha pasado para atrás? bueno qué tiro bueno ¿cómo empuja? uy por la escuadra iba eso joder intentando meter de cabeza es difícil ahí joder no te la quitas vamos a poner la escuadra ese sí eh si ya ves tú la escuadra un puterío de talcón y todo mira no sale pues hago otro vamos por ahí todo muere uy uy que se mete dentro por dios que tiro eh yo me he quedado aquí ala no hay dos jugadores por medio finalmente no pero suelta la pelota bueno bueno y el mio que forma de relatear tira recto Pero bueno, me lo rompe sin querer El mío se lanza ahí de cabeza ¿A qué juega? Mira, hace un pase de rodilla Tengo dos muros ahí, si el que no... Ya veo, ya veo ¡Aguanta! ¡Venga! ¡No! ¡Deportero! Bueno, eso falta, ¿eh? Sí Con tu pase Ahora, madre mía, que te rompo ¡No! ¡No! ¡Ay, mierda! ¿Qué haces? No la sueltes Ha tomado por culo Y me mete gol porque el gilipollas suelta el balón 1300 puntos, llevo aún dos horas aquí dando tanto toque Joder, mira que ha ido para donde iba la pelota Estamos de rebote Joder Y el otro le habrá pegado los huevos porque se ha caído el suelo Mira, mira, suelta la pelota ahí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Terrabona! ¡Madre mía! ¡Cómo paró! ¡Qué bueno soy! Sí, bueno, venga Es que no sirve para hacer pase este Esto es para correr Que no, huevamos ya Todos estos Joder, si se lo va la pelota Bueno Bueno Sí Ahora, le dio a tirar, es que le tira ¡10 puntos, chaval! ¡Madre mía! ¡10 puntos, colega! Joder ¡Es que se va a caer, macho! ¡Toma! ¡Se va a caer con el palo! Venga, venga, venga Aquí a defender Pon un autobús aquí delante Y ya está ¡Ay, que salgo! ¡Ay, que salgo! ¡Uuuh! Por Dios No te pillan ¡Vetelo! ¡Toma! ¡Por Dios! ¿Pero es que hace el otro saltando? Que te va a tirar por arriba Sí Salta más que no la tienes buena, ¿sabes? Dice que la portería es muy alta Madre mía Si salta lo que hace es dejar toda la portería libre ¡Qué golazo, eh! ¡Pingback! Con el pedazo de defensa ese ¿Qué retrasa? Bueno, pues al final Empate porque Uno para cada uno está bien ¡Goglazo! ¿Ah, sí? ¿Comprado? Bueno, pues esperamos que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Adiós!